Don Pedro Velasco es gobernador de la comunidad MISAC desde Guambía, viene desde Silvia en el departamento del Cauca, se encuentra en este momento en Cali. Gobernador Velasco, buenos días. ¿Cómo está Néstor Morales? Sí, ustedes están al lado de la estatua de Belalcázar en este momento en Cali. Sí, estamos desde las cinco y media de la mañana, desde que lo tumbamos. Sí, ¿y por qué tumbaron ustedes, gobernador Velasco, por qué tumbaron la estatua de Belalcázar? Lo tumbamos porque la colonización del poder, ni en el Cauca, ni en el Valle del Cauca, deben seguir existiendo en contra de la memoria histórica de los pueblos indígenas de Latinoamérica, Colombia, y los pueblos indígenas, los 106 pueblos indígenas aquí en Colombia. Señor Velasco, ¿y en algún momento ustedes se plantearon hacer las cosas a las buenas, dar un debate civilizado? ¿Y ustedes creen que el gobierno de Estado ha dado debate civilizado a los pueblos indígenas en estos 500 años de resistencia? Nunca lo ha hecho. Nos han demográficamente reducido durante 500 años y eso ha sido civilizado nunca. Entonces, no nos comparen con nosotros, nosotros estamos haciendo en el marco de nuestro derecho mayor, y usos y costumbres contra la colonización del poder, contra la política de la guerra de ustedes, señor Néstor Modales, que es familia de Luque. ¿Y ustedes se sienten en el derecho de titular todos los territorios ancestrales de los pueblos indígenas contra la voluntad histórica de nuestras generaciones? Sí, ¿y entonces qué hacemos, señor Velasco? No, pues, si ustedes han respondido históricamente durante 500 años, todas las demandas que históricamente se han hecho como pueblos indígenas, como movimientos sociales, como movimientos estudiantiles, la única respuesta que siempre han tenido a nivel nacional ha sido el poder de la fuerza pública. O díganme que no, don Néstor Morales. Sí, no sé porque usted me habla de ustedes, yo le estoy haciendo unas preguntas desde una emisora, desde Bogotá, en una cadena de Radio Nacional. Yo también le estoy haciendo preguntas porque usted hace parte del gobierno de Duque. Ah, yo hago parte del gobierno de Duque, vale. Sí, porque Blue Radio hace parte de la política de los medios de comunicación del Centro Democrático. Ah, ok. Señor Velasco, en este mundo que ustedes ven en blanco y negro, ¿por qué deciden hacerlo hoy, el día del paro? Nosotros no vemos el mundo blanco y negro. Ustedes son los míopes históricos contra la memoria histórica del país. Nosotros tenemos una mirada de la diversidad, de la resistencia de todos los territorios. Ustedes monopolizan la economía. Ustedes con la reforma tributaria están colocando blanco y negro, la pobreza o la muerte. Eso es blanco y negro. Sí. ¿Cuál es el derecho que ustedes están reivindicando hoy, gobernador Velasco? El derecho ancestral a la memoria histórica de los pueblos indígenas en todos los departamentos del sur occidente. Y fuera de tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar, ¿qué otros planes tienen hoy allí en Cali? No, pues eso ustedes lo conocerán con tanta gente infiltrada que tienen dentro de los movimientos sociales que claramente nosotros ya los tenemos detectados. Eso ya ni siquiera lo pregunten. Ok. Pero ¿tienen previsto qué para este resto del día? Ahorita estamos con el movimiento espirantil de la ciudad de Cali, con los movimientos sociales, obreros, fiscalistas. Ya ustedes, medios de comunicación, irán conociendo que el paro nacional apenas está despertando. Señor Velasco. Ustedes son los representantes indígenas en este paro nacional, señor Velasco. No, nosotros somos 116 pueblos indígenas, más de 2 millones de pueblos indígenas aquí en Colombia. Todo el mundo tiene que defender su territorio, su familia, su fogón. Todos estamos en contra de la política del mal gobierno. Entonces, aquí todos somos pueblo. Señor Velasco, para entender históricamente, ¿en cuántas oportunidades habían tomado la decisión ustedes, los Misak, de tumbar las referencias o de tratar de borrar las referencias a Sebastián de Belalcázar? No, pues desde que dicen que fundaron la ciudad en Cali y Popayán. Entonces, es una memoria de 500 años. ¿Y por qué desde hace un año han decidido hacerlo en la práctica? Digamos, no tengo recuerdo, no tenemos registro de que se hubiera intentado en otras oportunidades, o si se había intentado tumbar las estatuas o las referencias a Sebastián de Belalcázar. Probablemente su generación, la generación de Néstor Morales o la de los padres, pues nunca han conocido cómo se han formado los territorios indígenas en el país. Nosotros, en la resistencia milenaria de los pueblos indígenas, hemos hecho muchas acciones estratégicas en 500 años, no solo estas. Sí. Señor Velasco, ¿cuál es el problema que tienen ustedes con el resto del país? Yo soy un mestizo, como la inmensa mayoría, como el 99% de este país. ¿Ustedes creen que nosotros, el resto del país, somos sus enemigos? Pues si usted no sería enemigo del pueblo, sino compartiera todo el guión que le dan diariamente para hacer lectura durante días y noches, durante semanas y años, haciendo propaganda al gobierno. ¿Usted realmente cree lo que está diciendo? ¿Usted realmente cree lo que está hablando a favor del gobierno? ¿Más de 48 millones de colombianos están en contra de este gobierno? ¿Y usted cree que hablando en una emisora está hablando por el país? ¿No es así? Señor Velasco, yo en esta emisora hablo por mí, no creo representar a nadie más, nadie diferente. Doy mi opinión de los temas. Y me impresiona mucho usted cómo le declaró la guerra al resto de los colombianos. Ustedes le han declarado al país la guerra con la reforma tributaria. No nos estigmaticen, no estigmaticen el movimiento social, estudiantil, el movimiento indígena. Señor Velasco, le voy a decir una cosa. Porque han incumplido los acuerdos de paz, eso es declarar la guerra al país. Señor Velasco, le voy a contar una cosa que de pronto le sorprenda. A mí no me gusta la reforma tributaria, no defiendo la reforma tributaria. Me parece que está bien protestar por la reforma tributaria. Porque usted no es estrato medio, bajo ni pobre. Usted pertenece a las esferas de los estratos altos, de, entre comillas, linaje de la familia de Duque. ¿Cuál linaje de la familia de Duque? ¿Qué tontería está diciendo usted? ¿Se va a enojar? ¿Se va a enojar? No, señor, no me voy a enojar. Veo que usted es el que actúa con rabia y con odio esta mañana. Y están en su derecho. No, usted está actuando con odio contra los pueblos indígenas. Haciendo esas preguntas de climatización contra las movilizaciones en todo el país. Siga ya, sigan con la estatua de Belalcázar. Señor Velasco, le agradezco estos minutos. Y usted siga haciendo propaganda al presidente Duque. ¿Pero qué propaganda, qué coño me dices si es que creo que...? Eso, eso. Bien, señor Velasco, estos son los indígenas que acaban de tumbar la estatua de Belalcázar. Sí. ¿Están intentando un diálogo con los indígenas, Felipe, para restablecer, para rehabilitar la estatua de Sebastián de Belalcázar? No, olvídese. Después de oír a este gobernador indígena, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de diálogo civilizado? Yo no lo veo. Realmente no lo veo. No, no veo cómo, porque si él de verdad está convencido, y los indígenas, no sé si él los representa a todos, de que hay una deuda de 500 o 600 años con la población indígena, pues qué diálogo civilizado puede haber. La hay, pero eso puede ser cierto, Felipe. Claro que la hay, pero qué diálogo civilizado puede haber con este gobernador, Ernesto.